Codauquén es una cooperativa de trabajo que se forma en 2012 un poco para dar respuesta a las necesidades de trabajo que tenían las personas en situación de discapacidad pero básicamente de las personas que tenían necesidad de trabajo. Codauquén es una palabra mapuche que significa estar trabajando juntos, ese es el nombre que nos identifica. Y después lo que nosotros hacemos son viandas que se venden en el comedor de la universidad, tenemos dos heladeras allá en el comedor y después lo que hacemos también son servicios de catering. En realidad esto ya estaba acá en la parroquia, nosotros lo que hemos hecho es refaccionar, acondicionar el lugar para que funcione como cocina. Y empezamos en enero de este año y bueno, nos faltan todavía algunos detalles que son por ahí los más difíciles de terminar. Y bueno, la idea de esto de hacer unas empanadas y hacer una venta es poder recaudar el dinero para poder terminarlo. Afortunadamente lo que es material lo tenemos, pero se nos está complicando poder juntar el dinero para la mano de obra. Estamos en la cocina de Codauquén, porque esto es de ustedes. Sí, tal cual. Bueno, una enorme alegría porque es un proyecto que teníamos desde hace muchos años, desde que se inició la cooperativa, que se inició en 2012. Entonces, bueno, hay una alegría inmensa porque finalmente lo hemos podido lograr después de muchos años de intentarlo. Y bueno, se ha logrado también, digo, porque mucha gente ha colaborado para que esto ocurra desde compañeros de otras cooperativas que han sumado trabajo, ya sea específico como instalaciones de luz y eso, y hasta compañeros que han venido los fines de semana a pintar, a limpiar. Bueno, es un trabajo colectivo. Y por supuesto también los clientes que confían en nosotros, en nuestros productos, y que también han sumado a este esfuerzo para que hoy se vea concretado. Nosotros hemos podido mantener en épocas donde ha sido muy difícil para la cooperativa desde lo económico y siempre ha primado la solidaridad y el compromiso para que todos los compañeros que trabajamos en la cooperativa, que somos 10 personas en la cocina, sigamos siendo los 10 a pesar de las situaciones económicas que han sido muy desfavorables en años anteriores. Bueno, esta mañana, cuando a las 9 de la mañana nos disponíamos a trabajar en la cocina, nos dimos cuenta del faltante de algunas de las cosas que utilizamos diariamente para cocinar, como son las ollas, cuchillas, bueno, algunos batidoras que nos faltaron, algunos insumos de mercadería pero que no son demasiado significativos, los bidones de aceite, donde yo digo, bueno, podemos tener más ollas, menos ollas, pero lo más importante es lo que somos como grupo. Y apelaría a sus sentidos más profundos de humanidad, de solidaridad, de comprender que somos trabajadores, que estamos en la pelea diaria, que lo único que buscamos es vivir honestamente de lo que sabemos hacer, que es cocinar, y apelaría a eso, a que nos devuelvan las cosas, que nosotros no tenemos ni rencores, ni odios, y que seríamos los primeros en agradecer ese gesto, y retribuiríamos ese gesto con comida, que es lo que sabemos hacer. Bueno, en primer lugar agradecerles a todos la presencia. Bueno, Codauquén cumplió el 20 de julio 10 años, que lo celebramos el sábado pasado invitando, bueno, familias, clientes, amigos. Bueno, realmente, digo, el proyecto de la cooperativa de la autogestión ha crecido, sobre todo en estos últimos tres años, a partir de poder hacer uso de la cocina que es nuestra, digamos que nosotros hicimos las refacciones necesarias para que funcione, entonces hoy la cooperativa está funcionando de lunes a jueves con la producción, y los días viernes se hace el reparto. Eso ha hecho de que la cooperativa crezca. Y después, bueno, este año, a partir de que el PEAM vuelve a funcionar después de la pandemia, nos convocan a hacernos cargo de lo que llaman el bar. Y después me parece que otro momento muy importante para nosotros es habernos trasladado a la cocina que hoy tenemos. Y también teníamos muchos miedos de cómo iba a ser esto, de cómo íbamos a poder afrontar eso, ese desafío de trabajar todos los días, si íbamos a tener respuesta en lo que producimos, si lo íbamos a poder vender. Y bueno, la pandemia nos obligó a irnos, no nos quedaba otra opción. Y yo digo, bueno, afortunadamente nos fuimos porque además de estar muy cómodos y nos sentimos realmente en nuestra casa, entramos sin ningún inconveniente y salimos las veces que hagan falta, bueno, ese es un hecho que creo realmente es un antes y un después. Siempre en un cumpleaños, cuando se sopan las velitas, piden tres deseos. ¿Qué se pide desde Codauquén? ¿Qué se desea? Yo, en lo personal, pediría salud para mis compañeros, para ellos, para sus familias, y trabajo y más trabajo, porque eso, digamos, acomoda las otras cuestiones. Y en este momento es muy importante el poder tener trabajo. Somos agradecidos de tener trabajo, de haberlo tenido en la pandemia, donde mucha gente perdió el trabajo, nosotros pudimos y crecimos. Y bueno, eso, trabajo. ¡Gracias!